Se terminó de realizar el sorteo, bueno, ya todo está encaminado, el club se vino preparando para este torneo, así que queda una semanita para retocar cosas y poner todo a punto para que salga de la mejor forma posible. Dos o tres datos, Coco, ¿cuántos equipos van a participar? 34. 34 equipos. Entre ellos, ¿cuáles, por ejemplo, para que la gente los reconozca? Porque hay muchos de trascendencia nacional. Sí, estamos hablando de Vélez Sárfiel, viene con dos categorías, Godoy Cruz de Mendoza, que trae cuatro equipos en dos categorías, Rosario Central, Newell's All Boys, Unión de Santa Fe, Atlético de Rafaela, bueno, clubes de la zona, Libertad Central, Trapero de Santa Fe, gente de San Francisco, Córdoba, quedaron algunos por cuestiones de distancia y bueno, como dijo Roberto recién, es un gran desafío porque es, creemos que es el primer torneo de estas características en cuanto a lo femenino, así que, bueno, con la esperanza de que salga todo bien. Bien, ¿cuántas categorías hay? Tres categorías, tres categorías. En realidad, la invitación y todo se realizó con cuatro, hay una categoría que es sub ocho, que es la más compleja, porque el fútbol femenino, como se está haciendo en todo el país tan masivo, se arranca al revés, porque es más fácil juntarse 15 chicas que juegan en primera que juntar las chiquitas, a lo cual nosotros desde el club, como coordinador deportivo y creo que directiva también, estamos sumamente conformes y satisfechos por el número de deportistas que hoy tenemos con el fútbol femenino. Bueno, o sea, viene todas las semanas dos nenas, tres nenas, cuatro nenas, socias nuevas, fichajes, y bueno, viene creciendo a un muy buen ritmo y bueno, eso lleva a que las categorías más chiquitas fue la que costó y fue la que dejamos afuera, así que bueno, se va a jugar con sub 10, sub 12 y sub 15. Bien, ¿cuál es la fecha de inicio y dónde se van a disputar los encuentros para todos aquellos que quieren ir a observarlos? Bueno, la fecha de inicio es el 26 y el predio nuestro en la parte de atrás incluye el estadio 12 de enero, se van a utilizar alrededor de nueve canchas, seis canchas, son las que van a estar habilitadas para el torneo. Bien, imagino que también es una gran vidriera para argentino mostrarse a tantos clubes que si bien el argentinito ya lo conoce medio país, pero tal vez aquí hay muchos clubes nuevos, muchos papás nuevos que se acercan. Nosotros creemos que sí, apostamos realmente al fútbol femenino, este año fue una de las disciplinas que más creció y no solamente que crece, sino que crece ordenadamente y eso es muy valorable. Hoy nos encontramos con la situación de que cada vez nos falta más espacio, gracias a que se van incluyendo cada vez más deportistas. Y bueno, no deja de ser, inclusive no sé si Coco por ahí puede afirmármelo o no, pero creemos que es el primer torneo competitivo a nivel nacional que se está haciendo en el país. Muy bien, felicitaciones por todos, que tengan un gran torneo argentinito infantil entonces. Gracias a vos, como siempre gracias por estar y bueno, los esperamos a todos a partir del próximo sábado a las 9 de la mañana empieza a rodar la plaza.